Hoy es domingo y resulta que durante este fin de semana ha habido una serie de productos totalmente gratis que podéis aprovechar y que yo recuerdo en caso de que no conocéis ninguno. Se trata de tres juegos gratis, dos de ellos por Steam, uno de ellos por Epic Games, que es el de la semana, pero es grande, así que merece la pena recordarlo. Si tenéis Steam, que es totalmente gratis, podéis cosir tanto el juego de terror plataformero Little Nightmares, que es considerado una maravilla, a mí no me gusta porque lo siento mal y lo paso mal, totalmente gratis. Simplemente lo añadís al carro, completáis la transacción y es vuestro para vosotros para siempre, para siempre. Muy bien, eso está genial. Luego tenemos Companion Heroes 2, un RTS, un Real Time Strategy, pensad algo tipo Age of Empires, en el que controlaréis facciones de la Segunda Guerra Mundial, porque se puede hacer. Se trata de un juego de 2013, que ya tiene bastantes años, pero sigue teniendo una tasa de opinión bastante positiva, así que aún a día de hoy tiene 1793 reseñas en los últimos días. Así que, en general, echadle un ojo, es gratis, no perdáis nada y es un juego más que entre en vuestra colección de Steam para que podáis jugarlo durante el tiempo que queráis. Es 2013 y no he visto demasiadas novedades al respecto, pero, oye, está bien, está bien que queréis que te diga eso. Y tercero, y quizá lo más llamativo, es Among Us, que se trata de el juego de roles ocultos que lo pedí todo en la pandemia, cuando era más necesario. Así pues, lo podéis comprar totalmente de gratis para vuestro PC y será vuestro para vosotros para siempre a través de Epic Games Store. Os dejaré enlaces a absolutamente todo y, si os gusta, darle like y compartirlo para que más gente pueda disfrutar de juegos de calidad suficientemente gratis. Gracias.